Paca, cariño, canta, todos en el seño. Paca, cariño, canta, todos en el seño. Canta, Paca, cariño, canta, paca, todos en el seño. Canta, Paca, cariño, canta, todos en el seño. Todos en la paloma, blanca, se diseño. Y todo, Paca, cariño, canta, todos en el seño. Canta, Paca, cariño, canta, todos en el seño. Canta, Paca, cariño, canta, según estos dos en el seño. Canta, Paca, cariño, canta, con estos dos en el seño. Canta, Paca, cariño, canta, según el cielo, según el seño. Canta, Paca, cariño, canta, con estos dos en el seño. Canta, Paca, cariño, canta, según el cielo, según el seño. Canta, con estos dos en el seño. Ese triste, te deje eso. Todos en la abuela, y el aire se une el seño. Y la paloma, blanca, 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 desde la paloma. Y todos según el verde, con las rojas, según las plantas. Y todos según la tierra, con el cielo, según el seño. Todos según el dube, el dube del cielo, seño. Canta, Paca, cariño, canta, según el cielo, según el seño. Canta, Paca, cariño, canta, según el cielo, según el seño.